Ven, vestes, ven, y fiebrete conmigo tú también. Como las doradas, cielo azul, el sol sobre la playa, el sol. De mis labios, bésame, y llévanme a las dudas, una y otra vez, amor, ven a morir. Y que mantén el fuego de mi piel, adorízame y después, envíame a las dudas, una y otra vez, amor, ven, y llévanme a las dudas, una y otra vez, amor, ven, y llévanme a las dudas, una y otra vez, amor, ven a morir. Adoradas, cielo azul, el sol sobre la playa, 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 el sol sobre la playa Gracias por ver el video Gracias por ver el video